Muy bien Saludos Hola, ahí está también la señorita McDonald's Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¡Ey! ¡Cacu! 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 ¡Párate, pez Cacu! ¡Párate, pez Cacu! ¡Cacu! ¡Cacu! ¡Párate, pez Cacu! ¡Párate, pez Cacu! ¡Vamos, Cacu! ¿Por acá, hijos? ¿Por acá? Ya, se lo llevan los señores, ¿ah? Que se lo lleve el señor, ya Ahí está, ahí está, ahí está Están saludando a la gente G4, G4 Security Máximo de seguridad ¿Vamos? ¡Juanchi! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡La fiera, la fiera, la fiera!